planeta preescolar presenta conociendo australia hey mate bienvenido a este nuevo vídeo hoy hablaremos de un país lleno de una fauna sumamente interesante paisajes increíbles y es la isla más grande del mundo así es hoy hablaremos de australia andando australia está ubicada entre el océano índico y el pacífico exactamente en el continente de oceanía que es el más pequeño de todo el mundo miren está justo ahí donde marca el color rojo la bandera australiana tiene a la bandera británica porque fue colonia de gran bretaña el azul del fondo representa la justicia la estrella de siete puntos es la representación entre los seis estados y la federación y finalmente la constelación que está a la derecha es la cruz del sur que puede verse en toda australia qué bonita bandera tienen en australia no les parece así era como lucían los indígenas de australia como pueden ver los hombres utilizaban taparrabos y las mujeres vestidos largos cafés no obstante lo que más destaca de ellos es la pintura que decora su cuerpo lucen increíbles o no la comida típica de australia es muy deliciosa variada y quizá poco explorada por el mundo por ejemplo hay carne de canguro que es un manjar australiano está el barramundi que es el pez más popular y rico de australia y los lagintons que son conocidos como el pastel de australia por excelencia suenan deliciosos o no en australia se celebra el 26 de enero el día de australia en este día se celebra el aniversario de la primera vez que la bandera británica fue izada en la caleta de sydney en este día tan peculiar son entregados varios premios a la comunidad australiana por el reconocimiento al logro y a la contribución de los australianos la ópera de sydney muy conocida a nivel mundial fue construida durante el siglo 20 por el arquitecto danés john utzon este monumento destaca por su forma tan icónica y reconocible no por nada es el monumento estrella de australia no es fabuloso australia es el hogar de los animales más únicos fascinantes e increíbles del mundo conocerán al canguro saltarín al cual adormilón y al ornitorrinco un mamífero que pone huevos los conocías a todos en australia se habla inglés pero específicamente inglés australiano que es reconocido como una variante propia y posee muchas diferencias con el inglés hablado en inglaterra o estados unidos vaya manejar y aprender de este hermoso país es algo que muchos deberían hacer algún día ahora dime qué te gustaría conocer de australia más contenido como este en www.planetapreescolar.com